Venimos con el tema arrastrado ya de lo ocurrido hace algunos días nada más, seguramente lo ha cronicado con la joven Juanita, esta pequeña de 13 años, que falleció en su retorno después del viaje a estudios a Posadas, y ha quedado una especie de sensibilidad marcada después de ese acontecimiento, porque no está en claro puntualmente qué es lo que ocurrió y cuáles fueron las circunstancias en las que se dio. La situación independientemente de la crónica o de los relatos que cada una de las partes haga al respecto. Nosotros con este tema tomamos contacto el día miércoles por la tarde-noche, en el comienzo de jueves, allí trascendía la información respecto, se hablaba a un contagio masivo de alumnos que provenían desde Jujuy, y están hospedados en el Hotel Howard Johnson, aquí en Villa Carlos Paz, junto a una serie de delegaciones de otro país, porque vale decir, estamos en plena etapa de turismo estudiantil en nuestra ciudad. Bueno, de allí en más se comenzaron a tejer una serie de versiones encontradas, inclusive yo les compartí esta mañana, hacía la producción en comunicado del hotel, donde hablaba que después de la serie de hisopados y de estudios que se realizaban, habían sido dos las personas detectadas con el virus de la influenza B. Bueno, esta es la versión del hotel, que esas personas estuvieron aisladas y que estaban retornando ayer mismo a su lugar de origen. La cuestión es que hace aproximadamente hora y media, dos horas, ha surgido otra información respecto a que en realidad los contagios serían más, que los análisis habrían ratificado, que al menos serían seis, los jóvenes o los niños afectados por el virus de la influenza B, y que uno de ellos también tendría COVID. Mirá. Sí. O sea, estamos hablando de siete casos en total, inicialmente, y que tendrían, insisto con esto, lo voy a usar en potencial, origen en un coordinador que los acompañó, que ya habría partido desde el origen con algún malestar, que los padres le habrían marcado esto a la empresa, que aparentemente el joven, el coordinador o esta persona tenía tos y algunos síntomas, que desde la empresa le habrían respondido que era solamente alergia, pero que podría ser ese el punto cero del comienzo de estos contagios. Pablo, te quiero preguntar por las acciones que tienen que ver con lo sanitario ante este tipo de situaciones. ¿Cómo se está actuando? Porque hay una realidad. Carlos Paz tiene una temporada muy fuerte, y teniendo en cuenta lo que es la situación del país, no se pueden dar el lujo de decir cancelamos la llegada del turismo, independientemente porque existen reservas y por todo lo que se mueve, pero ¿cómo se va a trabajar teniendo en cuenta que van a seguir llegando chicos, van a continuar yéndose chicos, y este intercambio es constante? Bueno, dos o tres cosas respecto de eso. Primero que ni la provincia en su jerarquía constitucional, para llamarlo de alguna manera, ni el municipio tienen protocolos previstos por caso de influenza. Ah, bueno. Este es el primer dato que hay que tener en cuenta respecto de esto. La municipalidad ayer sacó un comunicado hablando de que las autoridades de salud se habían reunido con el agente de la empresa. Aquí en Carlos Paz hay contratada una empresa que presta servicios de emergencias, que la contratan la mayoría de las empresas que traen estudiantiles, que hacen recorridos con las ambulancias por los hoteles, tienen atención en un sanatorio privado, y eso habría ocurrido. La cuestión es que aquí se planteó la necesidad del aislamiento de las personas que estaban contagiadas, no por discriminarlas, sino para evitar que esto se trasladara al resto. Exacto, exacto. Porque aparentemente serían más o menos 800 los chicos que estarían instalados en ese hotel. Entonces podría esto desencadenar una situación de muy difícil manejo. Por estas horas, lo que se dio a conocer a través también de algún comunicado, si bien no oficial, pero sí de datos, es que la casa de Jujuy en Córdoba se habría encargado del tema de gestionar el traslado de retorno de no sabemos cuántas personas, porque, insisto, el comunicado del hotel habla de dos. Sí, sí, eso es así. Pablo, perdón que te interrumpa, ayer pudimos hablar con el director de la casa de Jujuy que nos confirmó el regreso y el acompañamiento de los chicos. Perfecto. El resto está aquí. Sí, insisto, hubo mucho enojo por parte de padres y abuelos que estaban acompañando a la delegación porque dicen que la empresa inicialmente no respondía, que hubo que insistir y mucho ante la empresa y las autoridades del hotel para lograr que se atendiera la situación. Bueno, esto, insisto, responde a la susceptibilidad que ha quedado dando vueltas estos últimos tiempos producto del desenlace fatal del caso Juanita. Bueno.